Hola amigos que tal, hoy vamos a aprender como congelar los choclos en el freezer. Como verán, ya hemos pelado los choclos. Bueno amigos, como verán, acá está hirviendo el agua. Vamos a poner los choclitos. Van a quedar más o menos 5 minutos más o menos. Hay que dejarlos hirvir 5 minutos. Después los sacamos y los dejamos que se enfrien un poquito. Una vez que los sacamos después, dejamos que se enfríen y los ponemos en bolsita hermética. Los vamos girando para que se cocinen bien de los dos lados. Ya van a cumplir los 5 minutos. Bueno amigos, ya cumplieron los 5 minutos. Ahora los sacamos. Vamos a hacer un instante. Ahora los sacamos. R1ya, la happened 1 ok. R1. R3D8 humana. R1. R1. Muy bien amigos, ahora esperamos que se enfríen. Bueno amigos, ya hemos puesto los choclitos en la bolsita hermética, ahora vamos a ponerlo en el freezer y listo. Bueno amigos, si les gustó mi video, suscríbanse y denme un like. Y no se olviden de activar la campanita.